El doctor Alejandro Lagos aplaudió que el gobierno de Costa Rica esté tomando acciones que beneficien a los nicaragüenses exiliados en dicho país. El gobierno de Costa Rica informó este pasado martes en el primer foro mundial sobre migrantes, realizado en Ginebra, Suiza, que todos los solicitantes de refugio que están en su país gozarán de seguro médico durante un año. Esto incluye a los nicaragüenses que, según datos oficiales, sobrepasan las 70.000 personas. Pues yo creo que va a ser un gran alivio porque yo creo que la salud es parte fundamental para los seres humanos, ¿verdad?, para la vida. Pero hay otro detalle muy importante que creo que hay que regular, que es también la nutrición, la alimentación, porque no solo, ¿verdad?, dando medicamentos uno puede mantener el buen estado de salud de las personas. En este caso creo que es digno de aplaudir, ¿verdad?, a los ticos porque es un trabajo que debería hacer no solo lo que se está haciendo en Costa Rica, sino donde hay refugiados, ya que en los mismos Estados Unidos no permiten ni que vacunen en los centros de refugio de la gente que va migrando hacia el norte. Lagos además dijo que el gobierno de Nicaragua debería de tomar el ejemplo de Costa Rica, priorizando la calidad de la salud a los nicaragüenses. Creo que el gobierno de Nicaragua debería de tomar este ejemplo de los ticos, ¿verdad?, y mantener las puertas abiertas del sistema de salud Minsa y sobre todo para el 2020, ¿verdad?, que es cuando va a comenzar, creo, el seguro o la atención médica o la seguridad que le van a dar médica a los refugiados, que se aboque a abastecer de medicamentos, que se aboque a completar la planilla de médicos que hacen falta, ¿verdad?, a contratar y sobre todo mantener, ¿cómo se pudiera decir?, aumentar la confianza que se ha venido mermando en el sistema de salud precisamente por la actitud, ¿verdad?, política, la actitud de criterios políticos que tienen los funcionarios del Ministerio de Salud y sobre todo el personal sustantivo, que es el personal que atiende a la población. Noticias 12, Teresa Reyes.